Tengo brackets Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Unica, acá les traigo un nuevo video para el canal Esta vez estamos con algo totalmente inusual Algo que yo suelo hacer Estamos con Quiero decir que somos 120 Ya sabemos Ahora sí comencemos Vamos a empezar con el What's Yourself Challenge Ok, te pones a los oídos, se les baje de volumen Precucciones Esta es la cejona de YouTube Que soy fea pero tengo actitud Diz que saliste en la revista tú Este es el canal Lama Femméndez Que soy famosa por ser fácil, tú me entiendes? No sé hablar inglés Volaste Y con saltimaya quieres tú quedarte No te preocupes, siga así de fresh Sigue subiendo un video cada mes ¿Te crees viral? Con un video que no está en tu canal Fatal ¿Qué es esa vaina? Púrpura Trombocito Penicadiopática Púrpura Trombocito Penicadiopática Niña Chito Esta es la cejona de YouTube Yo soy fea pero tengo actitud Diz que saliste en la revista Este es el canal Lama Femméndez Que soy famosa por ser fácil, tú me entiendes? ¿Cómo se estuviera rapeando? Que no sé hablar inglés No, yo tanto horrible Pero this is Iron Girl Sale el Squat Tú Sigue subiendo un video cada mes Chicos, ahora vamos con la segunda canción Que es la de La divasa ¿A tantas veces los oídos les sugiero? La divasa Hey La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo Que se amaban en verdad Dime bien cómo es el cuento Tanta gente que apoyaba tu bonita relación Y la truda realidad Es que fue por promoción Mátate, eres burra No la estás dando, chocera Echo Ay, chama Estás pasada de marica La verdad es que la divasa Desde antes me daba más risa Engordaste como Sube un video por mes Desgraciada Ya no sabes ni qué conocerte Queda Venezuela Que ahora anda dando vueltas por el mundo Si la gente como tú se hace famosa Vamos a escucharnos Ya, ya fui re mal La única diva soy yo La más arrecha aquí soy yo ¿Cuánto rime? ¿Apenas se me hizo el cuento? ¿Sí? Y la cuarta canción es la de Yo Princesa rubia mamona Con voz de fresa gangor Uy, ¿eso es tú? ¿Aló? Hola papi Bueno, pues yo también Eso queda escuchado a pillo Uy, uy Aló papi Aló, estás ahí Como micro bucelo Que pedo culeros Suscríbanse a mi canal O sea, sí, suscríbanse Enojona Muy juzgona Orgullosa Morir Mamá luchona De tres perros Deja de me arestiguis Me siento Soy la novia bipolar Todos me enredes Yo sí los quiero Grabe con Kael Y ahora hipócritazo Juzgona Orgullosa Morir Con voz de fresa cancosa Nos amas Como micro bucelo Suscríbanse a mi canal O sea, sí, suscríbanse No le hice pilo Yo no me la sé ¿Qué pasó ahí, o sea? Otro De Panamá No tenés puro Ay, pero esa es la de la Ibaza Por favor Ay, yo soy una de tres perros Soy la novia Siguiente canción Ahora vamos a poner el de Kim Vienes a criticarme A criticarme Para enfadarme Según tú para hartarme Ya vienes a criticarme A criticarme Ok Vienes a criticar a Dalo Aiza Diciendo que se colga de mi fama Tiren, tiren, tiren Igual seguiremos grabando Y tiren, 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 tiren Tiren, tiren Igual el mundo conquistando Disculpa, discúlpame tú Así es ¿Te da la lindura? Sé que reconocerás ¿Cómo yo? Amas, serás No me trates de imitar No podrás Me puedo percatar No pierdas el tiempo ya Triunfar Siempre despertarán Siempre despertarán Muchos envidiosas Para mí Son piedras en el camino Que mi destino nunca cambiaran Son piedras en el camino Que mi destino nunca cambiaran Ya vienes a criticarme A criticarme Me veo tan rara con brackets O sea, he pensado yo eso Canto bien feo Disculpa, discúlpame tú Uff Limitar Tarzan Ahora vamos a escuchar El Rush Yourself Challenge Que maduro este güey Eso dicen de mí Polipoque de tianguis Eres como una lombriz Muy feo como Don Luis Yo grabo Parece retrasado Actúa exagerado Mucha flor Le copias de Fernanflor Infantil Niño infantil Ah, ah No es varonil No es varonil Ah, ah Un proyectil Un proyectil Ah, ah Eres Luis Ajá Muy feo como Don Luis Yo grabo Parece retrasado Actúa exagerado Mucha flor Le copias de Fernanflor Que buen está Shit, shit, shit Canto horrible, chicos ¿Ya? ¿Ya no? ¿Ya me canse? ¿Ya? Canto feo Chicas, espero que les haya Encantado Este video Yo sé que Por supuesto Un like Que se suscriban Por aquí abajito Que les guste Y si Quiero decir Que se suscriban a mi canal Que se suscriban a Tuto Stefi Que es una de las producciones de este video Nos vemos el próximo sábado Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!